Hoy empezó el Festival de la Cosecha y vamos a jugarlo. Seguramente os habéis dado cuenta que esta semana no hemos jugado mucho Pokémon GO y lo que pasa es que siempre que acaba un gran evento como lo fue el de Halloween, notamos que el juego queda un poco vacío, que no hay muchas cosas para hacer. Pero empezó un nuevo evento en el que va a debutar Smallip and Shiny, así que creo que el objetivo de este vídeo está bastante claro. ¡Intentar conseguir Smallip Shiny! ¿Lo conseguiremos? Espero que sí, de todas formas también vamos a ver qué tal este evento, la verdad es que no promete demasiado, salvo por ese Smallip Shiny, que ojalá salgan mucho y se vean mucho para que podamos conseguirlo. De todas formas, si lo que queréis conseguir es un Shiny, hay un Pokémon que tiene más posibilidades de salir Shiny en este evento, que es... Punkaboo, así que si no lo habéis podido conseguir en el evento de Halloween que salía disfrazado, ahora tenéis otra oportunidad, eso sí, sin disfraz. Claro, y eso ya no me gusta tanto, Clau. Y hablando de Punkaboo, que nunca sé muy bien cómo se pronuncia, no sabéis cómo me trago al pronunciarlo. Punkaboo, 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 Punkaboo. Es que lo hacen difícil, ¿eh? Punkaboo. Clau, hace poco consiguió uno muy especial. Pues sí, en el evento de Halloween me salió Punkaboo con disfraz, no lo habíais visto, pero lo pude conseguir. Me gusta mucho porque no lo tenía. ¿Por qué te pones en esa posición para capturar, Clau? ¿Quieres casarte conmigo? ¡Se me escapa! Los verdaderos entrenadores capturan Shinies así. Acabamos de empezar y ya empezamos a ver los primeros problemas. Hemos visto un poquito de Spawn, pero todavía no hay ningún Smoliv. En teoría era un Pokémon que iba a salir más frecuente salvaje. Pero bueno, también es verdad que si os ponéis un módulo cebo musgoso, lo va a traer a Smoliv, además de otros Pokémon. ¡Ah, tenemos que encantarlo todo! Entonces yo creo que ahí va a estar el truco. No salen muchos salvajes para que gastes los módulos cebo musgosos. Se acerca el invierno, ¿te das cuenta sobre todo cuándo? Son las cinco y media de la tarde y ya se está poniendo el sol. Nos queda apenas media hora de luz. ¡Qué triste! Y después de buscar y buscar, por fin, encontramos a Smoliv. ¿Y es Shiny? ¡No! No, Shiny, mi primer Smoliv. A ver, Clau, tú. A ver, tampoco Shiny. De todas formas, tenemos que confesar algo. Está siendo bastante difícil encontrar los Smoliv. Pensaba que iban a salir muchos más salvajes porque lo anuncian como un Pokémon normal, ¿no? Un Pokémon que va a ser más difícil de ver. Así que, de momento, por lo menos nuestra experiencia, no sé si es que acabamos de empezar o no, pero está costando ver a Smoliv. ¡Se lo hemos visto uno! Pero tengo la solución. Podéis hacer investigaciones de campo. La de captura a 10 Pokémon os pueden dar a Smoliv. Tengo tres completas. El primero no Shiny, lo voy a acumular. El segundo tampoco Shiny. Y el tercero... ¡Vamos! Pues es súper grande, es enorme, por lo menos. También tengo tres, chicos, así que allá vamos. ¿Me ha pasado? ¡Shiny, amigo! ¡Lo conseguí! ¡Al segundo! ¡Qué pura suerte! ¡Sí! ¡Es Smoliv, Shiny! ¡Es que tú eres más de aceitunas negras, ¿no? ¡Sí, claro! A mí me gustan más las aceitunas negras que las aceitunas verdes, chicos. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué guay! Parece que sale... No sale mucho Smoliv, pero fácil el Shiny. Por lo menos para Lio. No imaginaba esto, chicos. A ver, valóralo porque puede ser además bueno de vivir. No sé cuánto era al 100, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Madre mía! Tengo flipando, chicos, perdonadme. ¡96! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Que yo quiero uno! Era buena mi solución, ¿eh? Muy buena, Clau. Muy buena. Hay que buscar los de investigación, chicos. ¡Increíble! No sé, estoy teniendo mucha suerte con los Shinies últimamente. Supongo que lo estáis notando como Clau que me lo dice todos los días, pero no pude conseguir en la hora destacada del martes. ¡Ah, Surskid! Yo sí lo pude conseguir y yo ya lo tenía. Y normalmente en las horas destacadas, ya sabéis que el Lio siempre lo saca y a veces hasta dos. Y bueno, esta vez no tuvo suerte, pero con Smolip sí. O sea, tu suerte va y viene. Quiero uno de esos. Siempre quise conducir uno de esos, Clau. Todavía tengo dos más por reclamar, pero no me deja hasta que complete el logro de la semana. Uy, espérate, que aquí le sale otro Shiny. Vamos a hacerlo. ¡Ya! Te imaginas, Clau. El siguiente, ¿no? Y el último. Vamos a ver el último. No, Shiny. Y también queremos agradecer a Aaron por regalarnos esa investigación temporal, porque de ahí nos van a dar también un montón de encuentros con Smolip. Y quizás, si no lo encontramos salvaje o en esas investigaciones de campo, pues lo podemos sacar de esa investigación temporal. Gracias, Aaron. Aaron siempre nos pregunta, ¿cuándo vuelven los directos? ¿Cuándo vuelven los directos? Y la verdad es que es una de esas cosas en las que estábamos trabajando esta semana. Esperamos que los directos puedan volver pronto. Esperemos que sí, pero queremos saber en qué plataforma os gustaría que vuelvan esos directos. YouTube, Twitch, Kik, no sé, dejadlo en los comentarios. ¡Manky, Clau! ¿Qué pasa con Manky? Pues que este fin de semana, más en concreto el domingo, va a ser el Coming Day de Manky. No os preocupéis que mañana os traeremos un vídeo con todos los tips para que lo aprovechéis al máximo. Una de las cosas que podéis hacer durante este evento es utilizar los módulos Zeus musgosos, porque van a traer a ciertos Pokémon especiales durante este evento. Sí, como por ejemplo Snorlax, Executor de Alola, Punkaboo con mayor probabilidad de conseguir el Extra Grande y también, por supuesto, Smolif. Nosotros lo pusimos por aquí, así que nos vamos a quedar la media hora que dura intentando conseguir algo bueno. ¡Eh! ¡Smolif! Sí, salió. ¡Acaba de salir Smolif! ¡No! No Shiny. Tampoco Shiny. La verdad es que del módulo Sebo salen bastantes más que salvajes. Sí, están saliendo. No Shinies, pero están saliendo. Pero no os preocupéis, porque si lo que queréis es conseguir a Smolif Shiny durante este evento... No quiero. Hay un día que es clave para ello, que es el próximo martes, porque tenemos la hora destacada de Smolif, donde saldrá por todas partes y será la gran oportunidad de todos para conseguirlo Shiny. Así que apuntadlo muy bien. Próximo martes, 6 de la tarde, hora local, hora destacada de Smolif. Bueno, mientras esperamos a que salga más Spawn, voy a reclamar más Smolif a ver si sale el Shiny. El primero, no Shiny. ¡Hay uno salvaje! Dice el yo que hay uno salvaje. ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡No! Pero bueno, continuamos con el segundo de investigación. ¡No Shiny! El tercero, chicos, el tercero. El tercero sí. Vale, momento de reclamar la primera parte de la investigación de pago, ¿vale? Es esta, ¿no, Clau? Sí, es esa. Nos dan cuatro encuentros con Pokémon. En principio deberían ser Smolif. Voy a ver si te toca otro Shiny. No Shiny. Vamos a capturarlos todos rápido. Vale, el primero tampoco Shiny. Vamos con el segundo. ¡No! Yo ya voy por el tercero sin suerte. Sin suerte, dices. Sin suerte. Siguiente, tampoco Shiny. Nada, Clau. ¿Sabemos cuánto es el 100? Pues no. Pero a ti te ha salido un 96, que era 360 y algo. Así que más o menos lo podemos deducir. Bueno, yo ya los completé a los cuatro. Me falta uno, me falta uno. No, Shiny. Paso número dos. No me pasó dos, chicos. Suele pasar estas cosas, se reinició. Aquí está, Clau. Nos dan también cuatro encuentros más con Smolif. Vale, a completarlas. Ya se acabó el primer módulo, pero todavía nos queda otro. ¡No! Se acabó el módulo y justo salió una Smolif. ¿Shiny? No, Shiny. Ahora sí, ya se han acabado los dos módulos Debo que teníamos puestos durante media hora. Nos vamos para otra parte. Yo las conclusiones que saco de estos módulos Debo es que sí salen los Pokémon que decía Niantic, aunque el Punkaboo extra grande yo no lo he visto. Bueno, tampoco salen tantos Pokés, pero sí está bien. Más o menos un Pokémon por minuto, más o menos, es lo que vais a poder conseguir. Así que ya sabéis, si queréis utilizarlo, podéis hacerlo. Reclamamos la segunda parte. Vamos. Siguiente. ¡No! No, Shiny. ¿Tampoco? Te queda uno, Clau. Tampoco. ¡No! Probamos suerte también. ¡Uh! La segunda, la tercera y la última. Tampoco. Y cambiando un poco de tema, quería preguntaros si vosotros también habéis caído en las garras de Pokémon Pocket. Sí. ¿Lo estáis jugando o no? Sí, eso de abrir sobres a mí me gusta mucho. Lo sé, yo tengo que confesaros que no me hacía nada de ilusión empezar este juego, pero lo he probado y la verdad es que me ha gustado mucho. Está muy guay la ilusión de abrir sobres, de que te salgan cartas buenas. Y que también te enseña a jugar las cartas súper bien, aprendes bastante fácil. Te enseña a jugar también a Pokémon TSG de manera básica, pero bastante sencillo, así que me gustó, me gustó. Evidentemente, no tengo casi cartas buenas, ¿vale? Pero también es verdad que estamos jugando de manera gratuita, ¿no? Así que bueno, las que tenemos, yo estoy contenta con mis cartas. Bueno, a Clau es que le salen todas, chicos, pero a mí... Luego me salió un Godpack, no me lo podía creer, un Godpack, chicos. Clau se lleva todas las buenas, ya sabéis cómo va esto. Nosotros ya vamos por el nivel 15. Yo estoy ya casi en el 16. Vosotros, ¿por qué nivel vais si es que lo estáis jugando? ¿Y cuál es vuestra mejor carta? La mía es este Gengar, que está muy chulo. Y la mía es un Machamp, todo chetado, así que bueno. Es muy chula también. Si os gustaría que algún día de estos hagamos algún vídeo de Pokémon Pocket o traigamos alguna apertura épica, dejárnoslo en los comentarios. Ay, Clau, puedo abrir un sobre, yo le confío a Chari, ¿eh? Venga, hay un truquito que dice que si abres la que está a la esquina doblada, te sale buena, pero a mí no me funciona. Creo que es fake, Clau. ¿Vale, ese es? Sí. A ver. Uy, uy, Lio. ¡Gírala, gírala! No lo voy a girar, lo vamos a descubrir aquí mismo. ¿Es ahora, Clau? No, ya no hay más. No, siempre me pasa lo mismo, chicos. Es lo que os digo. Siempre igual, siempre igual. Lio, si tú tienes mejores cartas que yo. No, tengo poquitas, mira. Tengo algunas buenas, pero poquitas. Ay, ese Charmander me encanta. Hasta ahí nomás. Bueno, y ya para ir acabando, Clau tiene algunas oportunidades más para conseguir a ese Smallift. Sí, nueve encuentros más con Smallift. Me queda el tercer paso de la investigación de pago y también los desafíos de colección. Vamos con el primero, que no es Shiny. Lo atrapamos, vamos con el segundo. No, Shiny. Vamos, Clau, tú puedes. Tampoco, Shiny. Me va a hacer sufrir este, ¿eh? No, no, no. Bueno, ahora vamos con los desafíos. Empezamos. No, Shiny. Esto es lo gratis ya, Clau, ¿no? Esto es lo gratis. Tampoco, Shiny. ¿Saldrán el último? No, no, Shiny. ¿Cuántos te quedan, Clau? Pues si no he contado mal, creo que... Ya no me quedan. Me saben que me quedan uno. Ya no me quedan, no, Shiny. Bueno, en fin, nunca le salió a Clau el Shiny, ¿vale? Pero aún queda evento, aún queda evento. Sí, claro, esto recién empieza. Claro, esto es el primer día. ¿Os imagináis que consigo dos? Capaz, eres muy capaz. Quiero tres, en realidad, porque sabéis que es un Poké que tiene dos evoluciones. Así que necesitamos completar la familia de Shiny. Y para acabar este vídeo, yo me voy a sacrificar por la comunidad para que veáis cómo es ese Poké en Shiny y lo vamos a evolucionar, ¿vale? Venga, quiero verlo. Me voy a sacrificar, cuidado. Bueno, tampoco es que me vaya a sacrificar tanto, ¿vale? Pero allá vamos. Os voy a mostrar cómo son esas evoluciones en Shiny. ¿Y lo vas a registrar? Lo voy a registrar en Shiny, claro. No sé si en la Poké, que en la Poké ya lo tengo. Yo sí lo tendría que registrar en la Poké, porque yo creo que nunca lo evolucioné. Como te lo he visto ahí en... En sombra. En sombra, pero claro, como no tienes el Shiny, por eso sale en sombra. Vale, aquí está la primera evolución. Tenemos a Dolly por aquí. Guay, guay, si la tienes registrada. En Shiny está épico también. Y ahora sí, guay, arboliva, arboliva, que también es parecido, ¿no? No cambian tanto los Shinies, solo las olivitas. Se viene, se viene, se viene. A ver, aquí está. Bueno, creo que es el que menos me gusta. Pero ahí está, conseguido el primer día. Creo que he tenido un montón de suerte. Eso dejármelo vosotros en los comentarios si creéis que he tenido demasiada suerte o es que simplemente está fácil porque tampoco es que hayamos jugado tanto hoy, así que no podemos comprobarlo al 100% si está muy fácil o yo tuve mucha suerte. O si no, decirnos vosotros si lo habéis podido conseguir en el primer día. Yo no he tenido suerte, el lío sí ha tenido suerte, pero no sé qué probabilidad tendrá Smolip de salir en Shiny. Y bueno, chicos, nada más por hoy. Ya sabéis lo que tenéis que hacer si os ha molado este vídeo. Apoyadlo con un like muy grande y suscribíos al canal, que nos ayuda un montón. Nos vemos muy, muy pronto. ¿Qué más? Necesito a Miau, porque si consigo este Miau completo otra misión. ¿A cuál le doy? ¿A cuál le doy? ¿A cuál le doy? A ver, a ver, a ver. ¿Clau, qué es eso? No sé, no he tenido suerte. A veces funciona ese truco. ¿Ya no me he quitado el cinturón? Dale, lío. Nuestra aventura es diferente. Nuestro mundo es algo nuevo y especial. Y si quieres, suscríbete, compártilo y dale a like. ¡Ya!